No se pierdan el video de la segunda etapa de la Vuelta del Porvenir por Apuro Pedal. El equipo de Rangiflex y el de Nariño al frente del grupo, controlando, teniendo en cuenta que el líder es Marlon Castro de Nariño y segundo lugar para Daniel Arroyave de Rangiflex. Los pedalistas pensando más que todo en la crono del día sábado. Una jornada bastante calurosa, temperatura alta, hoy sí que hubo bastante consumo de líquido. Y hay que decir que también el ritmo de carrera fue bastante rápido. Se realizaron dos sprints y en los dos se impuso el antioqueño Nicolás Gómez del equipo Abinal GW que viene de competir en los Juegos Olímpicos de la Juventud y además el campeón nacional de la ruta de esta categoría juvenil. Una carrera que organiza la Federación Colombiana de Ciclismo con la colaboración de la Liga de Ciclismo de Córdoba. Ahí vemos el accionario del grupo, llegada masiva, un embalaje bastante largo con Juan Diego Campo y Nicolás Gómez del Abinal GW, el Carmen de Iboral, que al final se impuso dejando en segunda posición al hombre de la Fundación Harley Zompantano a Juan Diego Campo. Nos vamos para el podio, aquí está Nicolás Gómez con la camisa de ganador de etapa que le entrega a Hernando Zuluaga, el director general de la competencia. Ahora la camisa del líder de los sprints, el más rápido que tiene la carrera, el líder por puntos con la camisa GW que es el patrocinador también es Nicolás Gómez, el líder de la montaña Juan Tito Rendón de bicicleta Raúl Mesa y el líder de la competencia Marlon Castro de Nariño. En las damas hubo llegada masiva, también un embalaje donde se impuso Vanessa Martínez, repitió triunfo del equipo Abinal GW, el Carmen de Iboral, Indeportes, Antioquia y se ratifica como líder en el Tour Femenino. También hicieron el mismo recorrido, vamos al podio, aquí está Vanessa con la camisa de ganadora de etapa y con la de líder del Tour Femenino. Aquí está entonces la vuelta del porvenir. Hola, un saludo muy especial a Puro Pedal, soy Nicolás Gómez, integrante del equipo Abinal GW, el Carmen de Iboral, muy feliz por la victoria de hoy, unas felicitaciones muy grandes al equipo, a cada uno de los integrantes, hasta el Carmen de Iboral, a Gabriel Jaime Vélez, a David Vargas, Gabriel Vio, hoy que hablándonos duro, trabajamos muy bien, un saludo a todos y muy feliz por esta victoria. Hola, les habla Vanessa Martínez, corredora del equipo Abinal GW, Indeportes, Antioquia, el Carmen de Iboral, quiero darle las gracias a los patrocinadores, a mis entrenadores y a todas las niñas de mi equipo que aportan para sostener este liderato y ganar la etapa del día de hoy, una etapa muy dura, de muchos ataques, un clima muy duro también, pero el equipo se comportó muy bien, muy a la altura y me ayudaron excelente, muy agradecida con todas. Mi nombre es Marlon Castro, quiero darle un saludo a mi familia, primero que te doy, agradecerle a Dios, darle un saludo a mi familia en Nariño, a la gobernación, a la federación de Nariño y a la liga, y a la fundación Darwin Atapuma, y a mi entrenador Alessa Atapuma y Remigio Atapuma, y a mis dos compañeros que están aquí colaborándome, Santiago Vallejo y Camilo López. Entonces, pues la etapa estuvo muy dura, la calor pensábamos que era solo plan, pero tenía sus repechos ahí duritos, y pues aguantando, y al último, al sprint final. Gracias. 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 Gracias.